Hola, buenas tardes. Bien, bien, bien. Alastairí, César Obrado, Presidente Alejandro, Presidente González Álvarez, Noruega Reyes, Jalán Marín Mercado. Presente. Como invitados tenemos al ciudadano Andrés Guillermo, Ramírez Bautista, el presidente de la Comisión de Iniciativa de Ambrado Público, Iniciativa Fernando Inmarras Reyes, aprobada de la Vicente Cristólica Municipal, y la licenciada Jaina Básquez, 2008, en la ley de la Ciudad de Ambrado Público, para que se produce la baja y desincorporación del vehículo municipal del vehículo especial del número público los 118 pertenecientes a las autoridades públicas, el punto de vista que dicho vehículo puede terminar con cómo perderse 6% de la necesidad cadena de Andalbaez, que fue el punto de vista municipal para que se produce la baja y como desincorporación del vehículo municipal, pero el vehículo de ustedes con un recorrido 417-478-298-21 y 328 dichos vehículos son puentes de calidad de chatarra en arquitectura de maquinaria en México 7. Solicito por parte del Perú de 2019, Gustavo Leyes, Gustavo González, que fue el presidente de la Comisión de Estudios de Economía de las Públicas para que se analiza la expectativa de preguntar el estado de los institutos de la Ciencia y Ciencia y Ciencia y Ciencia y Ciencia y Ciencia del Plenio Acústico de Dominar a la Loma con una extensión superficial de mil metros 1.03 cuadrados por predio ubicado en la línea telefónica, su salado es única con una extensión superficial de mil 195 metros cuadrados 7 solicitos por parte del ciudadano José Jesús, primero de los ales presidente de la Sociedad de la Comisión de Estudios de la Ciencia y Ciencia y Ciencia y Ciencia y Ciencia en el que solicita la renovación del contrato de acomodato por 99 años de inmueble destinado a la sala de educación Capilla-Ariente en la renovación de la Ciencia y Ciencia. Gracias. Buenas tardes a todos. Como ya saben, me han metido un poquito a la ley municipal para estar apoyando todo lo que necesitan ahí. Estábamos viendo unas patrullas que vienen un tiempo ya paradas ahí, que no tienen algún uso ya en seguridad pública y preguntándole a la administradora del taller, ahorita que es Sosbato, le dije que si me podía hacer una relación, si alguna patrulla podría ser utilizable en alguna otra dependencia que no fuera seguridad pública. prefiriendo por qué no fuera seguridad pública, porque en seguridad pública tienen demasiado uso los motores, entonces cualquier reparación sería inútil volver a meter porque tendrían a caer cuanto a la ley municipal. Entonces le dije que me hice una relación de las patrullas que podrían rehabilitarse y su costo que sería por cada una para la rehabilitación. Ahorita tienen dos patrullas que ya están en rehabilitación, que son de motores, no sé si les quieren llegar una hoja de... Acá está, ok. Ahí están los números de las patrullas que se pueden rehabilitar. Las que están en amarillo, esta es la 489 y 444, y la 496 ya casi están en reparación. Además, con el presupuesto que se les va a aplicar, les reduciría mucho ya su presupuesto de preparaciones. Entonces estamos buscando a ver si nos podrían apoyar en algún tipo de presupuesto. Ahí está el modo total de agregarle un poquito más al presupuesto del taller municipal para echar la revesta a sus patrullas. Entonces se les vería el uso de dar de vaca a algunos vehículos que en realidad están gastando mucho combustible y que están en muy mal estado. Y otros, no sé si tuvieran parte de... Nosotros, viendo algunas dependencias que necesitarían, por ejemplo, algún vehículo podría utilizarse en arquitectura, otro en... podría ser en ecología, por el tipo de vehículos también podría utilizarse en protección civil... En varios... Porque son vehículos de asco cilindraje y de mucho poder, pues... Son vehículos aptos para andar en... En placerías... Ahorita en la mañana Alejandro me acompañó a revisarlos y los vehículos están en realidad, físicamente en muchas condiciones, solamente... Regulares condiciones, no... No los vamos a poner en una... Pero... Solamente está pisado, motor, transmisión en el mundo... Entonces... Ahí estaría el punto para que lo vieran y a ver si nos pudieran apoyar en el mundo. Por ejemplo, los vehículos que se llevan debajo... No se pueden poner... Chacar... No hay... 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 Y que suma... Para eso daré... Bien... Que... Ahh... Ahí está en tres... Están... Sí... No... No... Para... Realitar. Para realizar... Ah... Bueno Van a... Sin... Pero ahorita que ya están, o sea que ya tenemos en 15 días En 15 días se den 5 vehículos y 1 operando de esto, los 10 quedaría Por eso se puede entregar a estos vehículos y a las familias Habría que ver, ¿y lo conocen? Bueno, gracias a los familias Bueno, ahorita a mi grupo, a mi le podríamos hablar a Juan José a ver que nos diga Para ver de alguna forma, ya de realidad no lo están utilizando en servicios médicos La gente que está ya un año funcionando y sin ningún tipo de gasto La verdad, la verdad, la verdad, la verdad Quieren que no le pregunto a esto en los de la CAC Porque si tiene que hacerse abrocarlo, la respuesta es si se puede Pero no nos da problema, pues... Se tiene que resolver, hay que resolver, hay que analizar, se puede realizar de nuevo, así como Exacto, yo creo que también Como las opciones de las que vengan Ojo, te tengo un altavoz, estamos en la condición de Hacienda y Patrimonio Este gasto aquí Puedes subir tu chico Para que nos explique Vamos a mostrar al siguiente punto, Quique Porque también es tuyo, lo de la programa Muy bien, pues como saben también hay mucha maquinaria Ahí estancada en el taller municipal Y una de esas es una maquina con machos, una excavadora Que normalmente se utiliza para desasolvada Que en este tiempo nos está haciendo falta mucho Esta maquina tuvo un detalle Se contrató un proveedor para realizar la totalidad Pero el proveedor con dos cosas Con un poco de dinero, unos puertos de la totalidad Y con un monitor que hace los mandos Ya esta la demanda, hay una demanda atrás ¿Las revisamos? Ya esta la demanda ¿Las revisamos? ¿Las revisamos? para comprar la maquina otra vez se necesita comprar el monitor y el monitor vale 100 mil pesos y la reparación que no hizo este cuate, el proveedor, que es alrededor de 80 mil pesos entonces ocuparemos 110 mil hemos estado, les estuvieron dando vueltas a este cuate en Guadalajara para que respondieran por el resultado y nomas esconden Alvaro nos decían que él puede echarse una vuelta pero ocupa una autorización y punto de vista a ver si les parece y la propuesta es de que veamos uno de los licenciados abogados que tenemos aquí en municipios apoyados de la policía ya sea la policía municipal o puede ser por tener el apoyo a Guadalajara que se impone por lo menos para recuperar lo que es el monitor y ya seguir con el proceso no sé qué opinión acerca de este punto jurídicamente, jurídicamente sí son válidas las acciones extracurriciales para tratar con la norma de euros y es lo más viable sin embargo, si tú llevas policías uniformados en una patria municipal fuera de su jurisdicción puede ser una bronca dos caminos o pides el apoyo del policía de la Fiscalía de parte del Presidente como una especie de administración o te llevas policías de civil con cara de matón o para que pueda decidir el mando a todos los mando a las frases o sea, el mando a las frases con cara de matón cuando se ha buscado una persona por delante y nunca dice que nunca está pero si está abierto su negocio yo por eso proponía de llegar con el mandato que se llevó algo que no ha sido lo que es el monitor es el monitor independientemente de lo del anticipo se puede buscar seguir con el proceso pero por lo pronto ¿y en qué situación está anunciando? ¿cómo se puede dar a la policía? ¿cómo se puede dar a la policía? ¿no lo he visto? es que está levantada la policía en el punto de vista y en todos lados ¿sabes? es que involucrate en esta demanda lo que podemos hacer y si no lo agrajo Maxo y si no pide apoyo ahorita quedó el orden platique el caso para que lo apoyes con todo y hagan las cosas de la mano ¿se lo sabe? pero es un pedo ¿se lo sabe? ¿se lo sabe? ¿se lo sabe? ¿se lo sabe? el monitor para hacer clorear ¿Por qué es la prisa de agarrar esta maquinaria? Esta maquinaria vale 1.200 pesos la hora de renta y se utiliza mínimo 3 o 4 meses, estamos hablando de casi 10 mil pesos diarios de pura renta de 8 horas, entonces estamos hablando de 50 mil pesos semanales. Esta maquinaria es importante. ¿Cómo la declaramos? Si la necesitamos. Y el vídeo va a quedar. ¿Cuánto cuesta la reparación? 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 Bueno, vamos haciendo algo. ¿Qué les parece? Si en la siguiente semana acuden y lo metemos. ¿Cuánto cuesta la reparación? ¿Cuánto cuesta la reparación? Para que se hagan las opciones extrajudiciales de pura. Si no, no acuerdas ni nada. Ok. Pues aquí doctor, tengo un punto, licenciados, de reparar 10 matrimias. Con permiso. Ya están estudiadas. Para pagar con 96 mil pesos. ¿Existirán un problema? ¿Por qué son de fruta cero? Para incorporar las fotos de penada de parámetro. ¿No quedaría en mis cero, eh? No, simplemente las damos de baja, en las condiciones que se encuentran ahorita. En presentarnos un escrito, en los otros. En estimados de la reparación de humanos. Los presentamos y entonces, eh... ¿Estamos? ¿Estamos? Sí. ¿No había problema? Sí. Bueno, o sea. De hecho... ¿Entendrán yo meter el acuerdo del dinero? No. El acuerdo sería... El acuerdo sería... El acuerdo sería iniciar un procedimiento de baja del programa Pata Cero. ¿Qué? ¿De esas cuatro vacuñas? ¿De las diez? De las diez. De las diez. De todas. Pero no va a querer escuchar. ¿Es igual el proceso? Sí. Sí. ¿Sabes qué? Todas las diez. De todas. Y las diez nos metemos ya después de reparación. Pero ¿una vez podemos aplicarlas? ¿Así que están? Una vez presentando los oficios, el estado de la baja, hacemos los devolvimientos. No. Si no, sí, nos contesto ¿esto está en la baja? La reparación de los doigrías. ¿Porque había algunas que ya están andadas de baza? Me imagino. Sí. Si hay impulsos que es del doctor. ¿Se llama la ámbito de doctor? ¿Se llama el doctor? ¿Quieres en la chatarra? ¿Te digo, Carol? ¿Te acuerdas? Yo digo que los prealentos de ayuda. Para que se autorice la reparación de los devolvimientos oficiales. ¿La forma sería? No. La forma sería... Iniciar el proceso de desincorporación, no, no sea desincorporación, de baja, de baja, de programas especiales. No, vete y fíjame, porque el acuerdo de documento te va a ir a la participación. No, 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 no. Se autoriza iniciar el procedimiento de baja, de las patinas tales. ¿Cuántas veces este año apenas a qué ya se adquirieron con sus actividades? Sí, ya hay del anterior todavía. ¿Y esas dos patadas de baja con los 8 directores? No, porque las que vamos a reparar ya estaban trabajando. Todavía es poco. Es decir, más bajo ya supongo que deben haber cambiado. ¿Y nomás la repararon? Sí, la repararon y no pudo a tu nación. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Las reglas de operación... No, no, no. No, 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 no. Exacto. Lo veo, pues, con... ...con cariño. No más bien cuáles son las cosas. Es que te debe dar todas. Todas una vez que... No, no, no. No, no, no. No, no, no. Una vez que ustedes... Aprobado el punto para la desincomunación. Por el... Les agradezco mucho su atención. Gracias. Yo ya... Número 4. Solicito por parte de Karina Leanta para la desincomunación de la... Esto es la que se sienta en marcha. Este es el siguiente... No sé si recuerdan. Eh... Está como pérdida total. Entonces es nada más para la desincomunación de... Si están en el puerto... La desincomunación de la desincomunación. La desincomunación de la desincomunación de la desincomunación. Si están en el puerto... El siguiente punto es... Uno, dos, tres, cuatro, cinco vehículos... Para dar los de bajos de sincomunación también... Y el patimón. Que serían... Un estratos... Dos estratos... Un Nissan... Una camioneta airframe... y una que me dice tipo, estacas, todo el rodado. ¿Ya está? ¿Cuánto tiempo tiene? Estos vehículos tenemos en el tabel por parte de cada dos partes de la llave municipal, donde ya no se comienza a su baja. Bueno, todavía son las mismas del anterior que la llave municipal, pero por ahora la información de los mandos y de ese mismo, ya que son vehículos que forman, por ejemplo, los estratos, son los que nos tomó el modelo de Guadalajara, ese tipo, y por más de menos, que parecen o cuatro millones de estratos. Entonces, ya por más de menos que se desimpierta ya en el momento de la preparación. El súbito también, ese súbito era una referencialidad, de fin del tema, pero también este mismo han estado intermediando su preparación, no, es más, ¿cuánto es el servicio que nos va a dar? La verdad es que dos, ¿cuánto es uno? Dos. Dos. ¿Uno también? O habría, perdón, pero se le trae algunos estratos que con menor mantenimiento han estado mucho largo dentro de la ciudad. Ya no es también así como lo más recomendable, ni que salga la carretera. Se están manejando de fendentes, pero no van a estar en toda la ciudad, porque la verdad sí, porque si ya están ahí. Y esto realmente tiene más de 80.000. ¿Tiene la bonita de consejo con la relación? No, creo que es el de esto. Pero la, la, la... Tiene más cuatro. Tres. 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 de bajas, estoy esperando los autistas con parte de talla para dar bajas otro tanto. Con los que vayan teniendo. Es como lo estoy haciendo. Con la siguiente condición, como presentan, ¿cuántos vehículos estoy dando? Claro. Para que ya vean cómo se vean. Así es. Muchas gracias, Karen. Entonces sigue haciendo. ¿Ya? No, no, no. Esa es la realidad total. Ya. Nada más que ahorita vimos, desde el punto que trae, que no sé. De la lista de 10, ¿cuáles son las que más tardan las vamos a empezar por las de bajas de corte C? Sí. ¿Para lo que he hecho? Sí, 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 sí. Para eso, yo recuerdo que ha dicho la directora de Seguridad Pondicional. Exactamente. Él va a iniciar el trámite. Sí, yo lo había publicado. ¿Qué edición? Él inicia el trámite y a mí me manda una publicación de que ya no le pertenecen a... Pero vamos a sacar un dictamen por acuerdo de entendiendo, porque lo requiere... Perfecto. Donde se autoriza iniciar el procedimiento con su... De tales o cuales son para resolver la técnica del dictamen. Perfecto. Sí, yo le traigo. Ya desincorporándolo. Ya se pone el mantenimiento principal. Y ya los arreglamos. Vale. Que la voluntad se arregló. Perfecto. Les solicito levantar su policía si está de acuerdo con lo que va a hacer. El siguiente punto. Eso listo por parte del Gustavo. Es el cambio. Yo conozco este caso porque venimos de la CEMEFO. Sí. La CEMEFO tiene ahorita ya dinero para invertir. Gustavo, estoy cantando de tu punto. Tienen dinero para invertir las instalaciones que ustedes saben. En el regional expuesta a un costado de un hospital. De hecho, eran unas instalaciones completamente nuevas. Para todos los servicios forenses que cada vez se han visto. Y ya se han cerrado de un terreno. Que estaba por allá, no sé si al lado del trastro municipal. Para mí. Yo estoy hablando que es el NACA al lado del panteón. Entonces, yo creo que el problema que estamos en el lugar. Pero yo... No pasa si se me pide. No estoy en el lugar, no. O sea que el que tiene ahorita, está en dónde? En el gastro. La verdad es simplemente el CEMEFO y el gastro. Y el que quiere, no estaba hablado del patrero de... El patrero de huevos. La verdad es que era así. Que es un problema, yo ya les dije. Porque hay un pollo del terreno de frente. Pero ellos estuvieron en el cuadro. Ellos ya se la averiguaban como todo. De explicar por qué. Entonces, están ahí pegaditos. Están en la misma zona. De seguro. De seguro. De seguro. Y el otro de patrero. De patrero. Mirá que es por el mismo rojo. El asunto es que el CEMEFO es más costoso para ellos. Habilitar. Acá está más práctico. Incluso, no tienen que meterse para cada zona. A pie de carretera. Y ese carácter nosotros lo tenemos porque... Se va más cerca de ellos. Que es un problema. Es el de la puerta. Es el de la puerta. Lo 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 de la puerta. Hay una televisión industrial. Lo de la puerta. Es el de la puerta. Ya. Si tú vas de aquí para acá. Esta es la barrieta que es muy feo. Lo de la puerta. Lo de la puerta. Lo de la puerta. Lo de la puerta. Esta es la barrieta. Entonces, el patio está aquí. Y te vienes como si fueras del periférico. Ah. Aquí está el patio. Que es la espalda del patio. Ah, ya. De hecho, aquí puede quedarnos con un orden de los perros. Pero, porque todos no lo tenemos hicimos. Pero, este terreno tiene dueño. Que es del maestro Vicente de la origen de Víceres. ¿Cómo? No da a los hermanos. No da a los hermanos. Y por eso no... ¿No da al desgramiento? Si, claro. Da al desgramiento. Aquí está el desgramiento. Pero este terreno tiene dueño. O sea, agarra un pedazo. Este es del ayuntamiento. Y este es de un privado. ¿Sí? Entonces, para poder pasar. Es decir, que yo no... No, no. No, no. Porque también para no ser un problema. Poder utilizarlo. Si ellos lo tienen que cambiar. Yo lo voy a hacer. Si ellos se van en el programa. Porque el recurso de la vida. ¿Sí? No, sí, sí. Yo sé. No 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 sé. Es algo, no sé. Es algo que no es fraga, no sé. O sea, es algo que gracias como recorded. Es algo que es simple. Eso es legalmente. No sé si assigned to." por eso no lo hice, porque se acaban de meter los perros futuros, que a lo mejor ellos lo pueden hacer, o son cadáveres, al fin y al cabo. ¿Así está lo más lógico? ¿Pero es el dolor de alguien en el que no está por el pandemia verificar un juez? No sé, eso es lo que les fascina. Iba escogiendo la foto. ¿Cómo lo va a decir nada? Pero bueno, ya, lo voy a seguir haciendo esto que es sumar, ¿no? Ya, ya. Bueno. ¿Maldito Alberto se le llama un hombre o no te vas? Yo a mí también. Eso es. Si se le va a trazar igual, si se le va a dar de acuerdo, la proba de la discusión. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué es la ciencia que usted le quiere? Respeto. A ver, no digan de qué se trata el punto. ¿Se llaman? ¿Se llaman? Bien. ¿Y mañana lo podemos ver? El punto número 8. ¿Usted sabe que cambia de cuadro? Tiene una ciencia. El punto número 8. ¿Usted sabe que cambia de cuadro? Están teniendo una cantidad de relación que lo mantiene un patrón alto. ¿Se les sabe algo como dato por 99 años que se les vence en el año 2019? Ya, tiene como dato de 99. Ya, tiene como dato de 99. Eso sí. No. Ah, con 30 o 30. Ah. Pero con 30 años, sí. No sé si quieren que le demos los 30 o no. Sea las que queremos. Ay, yo digo que con ustedes de su casaño no vamos a tener. Tienen los 90, miren, no saben. No, ya. ¿Sabes qué hicieron? ¿Y aparte qué otro quiere ser presidente? ¿Quién es el presidente? ¿Quién es el presidente? ¿Quién es el presidente? Sí, en el mercado de la gente. ¿Están perfectas con el museo de la sala? ¿Están una organización para el llamado? ¿Ustedes están una organización impresionante? Hay un filtro a la luz de la zona. ¿Ahora él es? ¿Ricos y pobre está ahí, no? No, y está muy buen servicio que ven. Los antiguos de la manera... ¿Pas veces les gusta el morirse y los podemos gastar? ¿No? 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 Están de acuerdo? ¿Están encarnadas de hacer? En el lado, estaban. No, no. Otra vez son tía ciudadano. Por el capitán. ¿No? No. ¿La verdad no? Lo que estaba muy bonita. No, no. La verdad está muy bonita. Y los hardvines y todo. Que no tiene mucho miedo. Yo creo que ni te patino más. Por el directo son abiertos. Porque tienes mucho miedo. Porque tienes... Bueno, yo solicito a la otra persona, si te voy a ponerlo a probar. Gracias. Muy bien, ¿hay chance para que vengas algún punto vale o algo, eh? Mira, yo porque hay presenta la noche, ya cierran la sesión, ¿no? No, hay puntos para que vengas. Bien, hay un punto vale, ya vemos lo de la Universidad Isel, está cambiado el nombre, nada más sería ponerlo como la chiquita, ¿cómo quedaría? ¿Es este? Quedaría Isel Universidad, y era, o sea, ya habíamos aprobado como Universidad Isel, y tiene que ir como Isel Universidad. ¿Ya tenemos aprobado por la modificación? No, este, no. No, hemos aprobado lo de cambio, que es la liberación de la... Ay, ¿cómo se lo hago? No, la modificación es el cambio, nada más es liberarla de la universidad isel, nada más sería, en vez de universidad... es igual que ser universidad sociedad civil en sentido de que el nombre correcto de la sociedad civil es y ser universidad sociedad civil y no universidad y ser sociedad civil lo único que intercambian es primero universidad antes de ser les solicito la contrasumbre no fue aquí cuando amandaron las primeras en cuanto ustedes vas a estar limitando no lo digo no les gusta aquí viene otro punto que les comentaré los otros discursos les voy a leer yo creo que este lo vamos a tornar como un paráctico de organización aquí vienen todos los que van a dar y cómo se firmó unión de San Antonio Jalisco, 500 mil pesos te vas a poner los Jalisco 2 millones de pesos el Carmeche Jalisco, 500 mil pesos unirio de los 500 mil pesos a Jalisco, 1 millón de pesos San Juan, Jalisco, pero 250 mil, yo no quiero de 500, encarnación de 10 500 mil, San Juan de los Lagos, 2 millones de pesos Lagos de Moreno, 1 millón de pesos Ojo, Jalisco 500 mil pesos Me explica acá, Jalisco, 300 mil pesos Yabodica del Gustavo de Caño 500 mil pesos Cañadas de Obregón, 300 mil pesos San Ignacio Cerro Gordo Valle de Guadalupe, 500 mil pesos y el firmó toda la reserva de conseguir el crédito Jesús María 300 mil pesos Para nosotros que te quedan 500 mil pesos Agatí 300 mil Y Mokío, 200 mil Agotónico, 500 mil También la cena y la boca Y aquí viene toda la nota Lo van a tener ustedes Se los vas a escuchar ¿Y ya firmaste su momento? No Fue Lucía mi representación Porque yo no lo he hecho ¿Y ella que no? No, no, no Porque yo no estaba ¿No sabía? Ahí lo más fue para decirle Y aquí viene toda la acta Todos los que estuvieron involucrados Todos los que se les firmaron ¿Y cuándo se coge aquí? Exacto 150 mil millones 12 mil ¿Y los chicos van en alrededor ¿Entre 12 y un autentico? 12 millones 12 millones 12 millones ¿Y el 14? 12 A ver, yo no lo hago mal, pues, o sea, este país, desgraciadamente, uno de los temas más en el concepto de la seguridad, ¿no?, y la cercanía de las fuerzas de orden. Yo creo que, al menos, algo por mí, cuando yo creo que un militar es cerca, yo me siento confiado, ¿no?, porque esas situaciones que yo voy a gozar de una gran credibilidad en los ciudadanos. Aquí se entiende sobre lo que contiendo a las por qué firman, como que no sé qué, 500 millones. Ahora, tesorero, ¿cómo contamos? No, tendríamos que, pero porque hay prioridades en cuanto a obra, en cuanto a gasto corriente, que ya, pues, que ya se han aprobado. En relación a la gente, una variante, una variante que... Yo creo que es un tesorero, no 2 millones, pero la gente, que no sé, a lo mejor, ni darlo en una situación. Pero, por cierto, es que tenemos que reportar. O sea, es mi pregunta, ¿qué tiene que reportar? Ah, claro. Porque ya no, o sea, ya no traes de oponentes, por lo menos están por el libro, porque el libro es de 5 mil pesos, los chivales que hemos estado robando, ¿sabes? Y, porque, porque, estamos pendientes también lo de la por qué, todos los chivales que hemos estado robando, entonces hay, hay, hay párritas que es un poco. como conteras o sea, se debería revisar un nivel de donde pero yo se aportaría, yo no tendría lo mismo que la voz que hacía porque yo yo creo que el programa se debería hacer información de las cuentas no, mira, en ese interín yo creo que traes a las dos cosas, yo creo que recomendarte que agotes las personas agotes la defensa de alguna manera, conscientes de que a veces es complicado lo que decíamos es que tú personalmente gestiones de la formación por considerar la injusta este, y en ese intérprete, sobre lo que vamos a ver el estudio del gobierno que lo agote que lo revise y agota la gestión yo creo que agota la gestión y 100% hasta el siguiente año para incluir todos los y el siguiente comprometernos sí, pero a que ya está cerrado como a lo mejor tu defensa me dice ¿sabes que este año en este punto? y me agarras el mayo y me agarras el mayo cuando pasó lo fuerte de mi recaudación cuando yo ya tengo comprometido porque ya lo tratamos a lo mejor a lo mejor que yo desde como tu última carta del audiciólogo este me agarras el contato o comprometese y dejar un año al tiempo que no se pueda que no se pueda si lo explico yo creo que esa es una buena carta tuya ¿sabes que este es el momento preguntado? ya ha revisado muy bien y el año que viene en el tiempo le aseguramos la atención muchas gracias gracias